¿Escuchan? 30% de descuento en frutas y verduras. ¡Hola, amores! Bienvenidas a un nuevo video. Yo sé que este no es el fondo al que estábamos acostumbradas, pero hay dos personas viviendo más en mi casa, bueno, hay dos personas más viviendo en mi casa, y entonces una de las habitaciones que era donde yo estaba grabando y que era mi estudio, ya no es mi estudio, ya es de esa persona, así que ahora estoy grabando en el taller de mi hermana hasta que encuentro un hogar definitivo para poder grabar, porque todo fue un caos esta semana. Si quieres saber todos los chismes de todas las cosas que me pasan todos los días, que son bastante... ¡Ah! Sígueme en Snapchat que ahí les cuento todo desde que me levanto hasta que me acuesto. Pero el video de hoy se trata de productos que compré en el mes de diciembre y los voy a probar uno a uno en mi cara, y termino haciendo este maquillaje, les voy a probar uno a uno en mi cara y les voy a ir contando qué tal me parecen. Es algo así como una reseña, pero a la vez primeras impresiones. Así que espero que este video les guste y ¡vamos a empezar! El primer producto que les quiero mostrar es este primer de la marca The Balm. Lo que pasa es que yo tengo párpados muy grasosos, entonces las sombras como que no me duran lo suficiente. Y lo que me pareció súper raro es que la textura de este primer es re grasosa y me asusté y pensé que no iba a funcionar para nada. Y cuando me lo pongo encima del corrector, como la textura es grasosa, me quita el corrector y quedo sin nada en los ojos, pero finalmente esto se seca en mate y hace que las sombras duren muchísimo y me controla mis párpados grasosos, así que me gustó. Y el siguiente producto que compré también es de la marca The Balm. Este es el último de esa marca. Es un bronzer que se llama Bahama Mama y me parece que el color se ve súper súper lindo en bastantes tonos de piel. Mi tía es más trigañita que yo y se le ve súper lindo. Y yo que soy más blanquita, no sé, siento que también me queda a mí. O sea, siento que es un color muy universal. Es muy, muy, muy lindo. Y aparte es, no sé, tiene una textura que hace que se disuelva... se disuelva, que se difumine súper fácil en la piel. Así uno se eche un montón sisisísimo de que se quede asustado de que quedó con el manchón negro. Solamente tienes que pasar la brocha y ya se difumine así súper 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 lindo. A mí me parece que se ve hermoso. Este es el lado con bronzer y este es el lado sin bronzer y sinceramente me encanta y siento que fue una de las mejores compras que hice. Y ahora les voy a repetir este rubor. Yo sé que ya lo vieron en un video pasado, pero una amiga me dijo que no se notaba nada la diferencia del rubor y que yo parecía que estuviera hablando como loca porque realmente no se veía. Y vi el video y realmente no se ve el color del rubor. Así que lo repetí con una luz diferente para que ustedes pudieran ver cómo se ve realmente. Y me parece que es un color que se ve súper lindo y también le queda bastantes tonos de piel. Es súper súper femenino y no sé, me parece divino. Y con el contorno se ve así. Es una textura deliciosa y es súper barato. Y ahora vamos con la parte de las sombras. Compré este quinteto de la marca Sammy y también compré una sombrita individual de la marca Raquel que ya se las había mostrado en un video, pero es que me gustó tanto que quiero hablarles bien de ella. Y también compré esta brochita de SP Pro que se las mostré y les interesó bastante, así que aquí les tengo más información sobre esa brochita. Y como ven, es súper 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 suave. Y los swatches, estos son los de la paleta. Como ven ahí, el dorado no es muy pigmentado y el café tampoco es muy pigmentado, pero el resto son bastante, bastante buenos. La textura es súper suave y ese naranja es súper espectacular. Yo no supe cómo usarlo, pero es súper espectacular. Y ese es el swatch de la sombra cafecita que les decía de Raquel. Y ahora sí, vamos con la aplicación de los ojos. Como ven ahí, la... Bueno, el color es un color perfecto para transición. Se llama, creo que caramelo... Ay, no estoy segura. Ese es el de Raquel y se ve súper súper lindo. Muy, 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 muy lindo. Y además la brocha lo difumina espectacular. Y ahora sí, vámonos a los colores brillantes de la paleta. No supe cómo usar el naranja. Yo quería usar el naranja, pero realmente no se me ocurrió ninguna forma de usarlo. Así que usé cafecito ese como doradito. Se difumina súper bien. Se aplica muy, muy, muy concentrado con la brochita. Y aparte el color café oscurito se difumina también súper rico, pero tiene bastante caída. Este sí es muy, muy polvorosito. Entonces ahí les dejo la advertencia. Pero también me parece que se ve muy bonito y que en conjunto esta paleta es bastante usable, por decirlo así. Ustedes saben que a mí la calidad de Sammy me mata, así que esta paleta de todas formas me iba a matar. Y usé también un poquito de ese café oscuro en la parte de abajo como para darle sentido al look. Y quería mostrarles cómo se aplican las sombras brillantes con el dedo, que me parece que se aplican muchísimo mejor. Como ya vieron, se aplican bien por la brocha, pero perfectamente con los dedos. Y ahí pueden ver la diferencia de con la brocha y con el dedo. No hice un trabajo súper espectacular en el maquillaje, pero es que realmente quería mostrarles cómo se comportaban las sombras y no tanto como un tutorial de maquillaje. Así que hice algo muy, muy sencillito. Y ahí les estoy mostrando la sombra, que se ve blanca, pero realmente tiene como reflejos dorados. Y creo que voy a estar utilizándola muchísimo, muchísimo como iluminador porque se ven los ojos súper abiertos y súper lindos. Y ahora sí, vamos a empezar con la parte del video que no es tan feliz y es esta parte de las pestañinas. Yo había intentado hacerles las reseñas individuales de estas pestañinas, pero sinceramente los videos nunca funcionaban, siempre quedaban medio raros. Así que decidí meterlos aquí y mostrarles y contarles las cositas que me pasaron con estas pestañinas. La varita de esta pestañina me parece súper linda porque tiene unos pelitos corticos de un lado y unos pelitos largos del otro lado. Y aparte es como bien angóstica en la punta y ancha como por la mitad. Y me parece que eso facilita mucho la aplicación de la pestañina. Pero así su fórmula es súper, súper pesada. Es como densa y espesa. Es una pestañina que es a prueba de agua, pero siento que como que se pegotean las pestañas, entonces se ven raras. No me parece que deje las pestañas muy, muy bonitas, pero de todas formas, no sé, o sea, como que les da largo y volumen, pero a la vez se ven chuecas. No estoy segura si el problema es de mis pestañas o de la pestañina, pero esta pestañina como que no me mata tanto. Aunque para eventos así largos sí la uso porque como es a prueba de agua, dura bastante y no se corre para nada, entonces sí la uso para eventos importantes. Pero no me gusta mucho cómo me deja las pestañas, entonces no sé. Y algo que me di cuenta es que cuando se secan las pestañas quedan hiper, mega duras, así que si ustedes usan gafas, no les recomiendo esta pestañina. Ahí pueden ver mi hermosa cara. Y es que, no sé, siento que me dejan las pestañas raras, pero a la vez me gusta porque dura mucho. Es una relación amor-odio rarita que tengo con esa pestañina y si ustedes usan gafas, los golpes frecuentes de las pestañas contra los cristales van a hacer que se desmorone como en polvitos la pestañina. Eso es algo raro y es súper difícil de sacar. Tienen que tener un desmaquillador dual obligatoriamente porque no pueden hacerlo ni con aceite de coco ni con desmaquillante normal. Y ahora sí, vamos a la otra pestañina. Esta también es de Maybelline y me parece que esta es como un poquito mejor. La brocha como vieron es súper delgadita y tiene pelitos corticos, así que hace más fácil llegar hasta la base de las pestañas. Esta deja las pestañas con un acabado un poquito más natural que la anterior. Y como no es a prueba de agua, es como de una textura súper liquidita, se demora muchísimo en secar y se corre si ustedes lloran. Pero siento que como no es a prueba de agua, deja un efecto más suavecito en las pestañas, más natural, que es algo que a mí me gusta particularmente. Y como yo uso gafas, siento que con esta fórmula las pestañas no se me golpean contra los cristales de las gafas. Entonces, no me molesta, no me... No sé, es que la otra como que me irrita de tanto golpearme las pestañas contra las gafas. Pero esta siento que tiene un acabado súper, súper lindo y me gusta bastante, excepto cuando lloro, que yo soy una llorona, veo una película y lloro, se corre horrible. Así que, pues, es una relación amor-odio con más amor que odio. Y ahora vamos a un labial. Este también es de Maybelline y me pareció súper lindo porque decía que era mate y yo dije, un color así de espectacular en versión mate. Tiene que ser lo más espectacular del mundo. Así que lo compré, pero mi sorpresa fue que cuando lo abrí olía horrible. Olía puros químicos y el olor me marea tanto que no puedo usarlo. Me lo puse aquí para el video, pero realmente yo en mi vida normal, diaria, no lo puedo usar porque me marea muchísimo. Si ustedes no son como sensibles a los olores, eso no les va a dar problema, pero sí, sí son sensibles como yo. De una vez les advierto que estas cositas como que no se pueden usar porque uno queda todo borracho. Y ya respecto a la fórmula, es una fórmula como ustedes ven, como en gel. Es, no sé, es una fórmula rara que queda el color como parchudito. Es rara. Y es como aplicarse un brillo, como un gloss, pero en forma muy pigmentada. Entonces, no queda el color parejo. Y lo raro es que si junto a los labios, como que el color se mueve para todas partes. Y me di cuenta, después de posarles tan sensualmente, que esperé como 10 minutos y realmente el labial nunca se hizo mate. Siempre se mantuvo brillante, así que no sé por qué se llama mate si en realidad es como un gloss. Y aparte, transfiere muchísimo, sí, 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 sí. Entonces, no sé, creo que eso es una parte mala del producto. Pero deja en los labios una tinta súper bonita, así que por ese lado está bien. Y ahora este otro labial también es de Maybelline y es en color negro. Mi hermana estaba súper antojada de un labial negro, así que compramos ese. Y no sé. Creo que tenemos el mismo problema porque el olor es como a químicos. No es tan fuerte como el otro. Este no me marea. Este sí lo puedo usar. Pero el olor es como a químicos raros. Y no es una fórmula mate, así que se va a mantener negro brillante. Y creo que se ve un poquito raro. Como ustedes ven ahí, yo no soy muy buena para aplicar este tipo de labiales, pero lo he intentado aplicar hasta con delineador y siento que se ve igual de parchudo. Pero, no sé, los labios negros se ven súper sensuales, a mi parecer. Así que de todas formas a mí me gusta y lo voy a seguir usando con delineador. Pero les advierto que transfiere y nunca se seca. Y el último producto del que les quería hablar es este shampoo Sototote Gigante. Es de la marca Recamier Profesional. La línea, supongo que es esta. Es Salon Inn. Se llama Pro-Keratina Ultra Force Shampoo. Es para cabellos débiles y maltratados. Es obviamente el verde. Ellos tienen... Yo había probado antes el rosadito de esta marca que creo que era para cabellos cinturados y me gustó bastante. Pero como mi cabello se empezó a secar... O sea, no sé por qué en cámara se ve bonito. Ustedes me han dicho que se ve bonito. Pero realmente mi pelo es súper seco. Voy a mostrarles de cerca. ¿Ven? ¿Ven que está muerto? Como mi pelo es tan seco, compré este shampoo que es para cabellos maltratados y dañados y realmente me está gustando muchísimo. Es súper suave. Deja el cabello muy limpio, pero a la vez lo deja súper, súper suavecito y siento que poco a poco lo ha ido recuperando. Siento que esta parte, por lo menos de aquí, está mucho, mucho más suave, más brillante. Y lo más chévere es que no tiene sal. Así que no te va a deshidratar el pelo ni te lo va a secar con el tiempo. A mí me parece súper, súper chévere. Y sobre todo si ustedes tienen el cabello tinturado, no usen shampoo con sal. Usen de este tipo de shampoo, shampoo sin sal. Y bueno, este está súper, súper recomendado y vale $28,500 pesos colombianos. No se me asusten si son mexicanas. $28,000 pesos colombianos. Y ya, este es el último producto. Espero que este video les haya gustado mucho. Yo las extrañé muchísimo, muchísimo. No había podido hacer videos por un montón de cosas que como les digo, les cuento por Snapchat. Pero es que las extrañé demasiado y espero poder hacer aquí un poco más de videos hasta que encuentro ya un espacio definitivo y un hogar para este canal. Pero esto mientras, vamos a hacerlo aquí. Espero que no les moleste y nos vemos en el siguiente video. Si este video les gustó, denle like y suscríbanse y esas cositas. Yo les mando un besito. Los quiero con todo mi corazón. Los quiero, los quiero. ¡Chau! ¡Chau!